Existe una alta demanda de solicitud de visas para viajar a los Estados Unidos y se enlentecen los trámites para realizar los pedidos de visa. Así lo advierte el consulado de ese país en Uruguay y recomienda comenzar el trámite de solicitud de entrevista hasta tres meses antes de viajar. Según el consul, el número de visas aprobadas por año en Uruguay ronda el 93% de las solicitudes. Para solicitar la visa se comienza el trámite vía página web. En este momento hay una alta demanda, según dijo a BTV Noticias el vicecónsul de los Estados Unidos en Uruguay, Andy Ellis. El tiempo de espera está aumentando para obtener entrevista de visa. Entonces es aconsejable pedir entrevista de visa en anticipación, por lo menos tres meses del viaje. ¿Y cuál es el motivo de esta demora? Hay un ciclo. En esta temporada hay la temporada de vacaciones porque estamos entrando el verano en los Estados Unidos. Entonces la gente quiere viajar a los Estados Unidos y siempre hay una demanda que incrementa en estas temporadas. ¿Qué cosas hay que tener en regla para que Estados Unidos realmente expida la visa y no le tranque el trámite? Sí, sí. Cada persona tiene que mostrar sus enlaces en Uruguay. Tiene que mostrar que tiene enlaces fuertes acá en Uruguay, que van a viajar a los Estados Unidos y que van a regresar acá. Hay varias maneras de mostrar enlaces por empleo, por familia, propiedades. Por eso, otros viajes que uno ha tomado a otros países. Según el vicecónsul, el porcentaje de aprobación de visas de no inmigrantes es alto, superior al 93% y se ha mantenido estable en los últimos años. El año pasado otorgamos más de 25.000 visas para turismo, estudiantes, intercambios. Hay muchos uruguayos que están recibiendo visas acá de la Embajada. En general, la visa de no inmigrante para turistas se expide por 10 años, por lo que es frecuente que expire antes el pasaporte uruguayo que la visa. Si esto sucede, el viajero uruguayo debe renovar su pasaporte y viajar con los dos pasaportes. Desde el consulado americano se advierte por los fraudes que sufren los viajeros al momento de comenzar los trámites vía web. El consulado recomienda solo utilizar las páginas oficiales de la Embajada para no caer en estafas o para no pagar por información que está disponible gratuitamente para el público en la web de la Embajada. El único costo asociado a la solicitud de una visa de no inmigrante en el consulado es el de la tarifa de solicitud de visa que es de 160 dólares. Hay gente que cobra dinero por completar formularios o facilitar información. Estas personas o emprendimientos no son oficiales y no están vinculadas con la Embajada. Existen tres casos que podrían estar exentos de entrevista en el consulado. Uno, todo solicitante que esté renovando una visa del tipo B1-B2 con menos de un año de haber vencido. Un segundo caso es todo solicitante mayor de 79 años de edad. Y un tercer caso, todo niño menor de 14 años de edad, siempre que uno de los padres tenga vigente una visa del tipo B1-B2.